Vale, pues eso, nos van a enseñar, nos van a dar una sorpresa hoy los de Imperator Venga, ha sido como una hora más tarde de lo que deberíamos, pero bueno, yo que sé, aquí estamos tío, un día más Se ve bien Ahí voy a hacer esto más pequeño Se está apoyando el smoking, no era, Argeo no era el de antes, ¿verdad? Argeo está tocalbo, tío El que hablaba antes era el content designer y trabajó en el CK2 Creo que es Joaquín, ¿verdad? Wesiderio, el que estaba antes es como Joaquín, que se llama Snow Crystal Es content designer Will, te quieres... Ah, bueno, Will, perdón, que estás en el trabajo, cierto, perdón Van a hacer calendario sexy los componentes de Talasic ¿Tú querías trabajar en Talasic, manco? Vale, el que no tenía la cama hecha, chicos, era Snow Crystal, que es un content designer, pero no era Argeo Era semi-calvo, no está en esa etapa de la vida, ¿se ha petado? Joder, me dan unos infartitos cuando veo que se va la luz, se para el streaming, no pasa cualquier mierda Sí, sí, es Snow Crystal Es Snow Crystal Recién ya mostraron algo, llegas justo a tiempo Kaku Llegas justo a tiempo Jefe QAnEI Ahora saltará la broma de ¿Pero Paradox tiene QAnEI? Bueno, la broma Ya sabéis Algún día meterán cosas interesantes en el merch de Paradox Tal cual, tío No meten nada, tío A mí me molaría tener una gorra, una taza, alguna cosa así La camiseta del Crusader Kings Es que, tío, aunque fuera una puta camiseta con el logo de los juegos Me molaría tenerlas Pero no las sacan, tío No sé por qué Y dirán No vendemos Vamos a ver ¿Cómo vais a vender si no sacáis cosas chulas, tío? Hay cosas del Skylines Que el Skylines entiendo que lo ha petado y tal Pero, no sé No soy el target del Skylines Joder, el logo del CK3 está guapísimo, tío Tú lo pegas por todas partes Eso es un poco como una marca Que pone esa vida si la gente ya Se vuelve loca y lo compra Pues lo mismo pasa con el CK3, tío Ponen el logo del CK3 Y la gente lo va a comprar Nada, a ver Estoy exagerando Pero No sé, tío Yo una camiseta me compraría ¿Y sabéis qué pasa? Que es momento lloro Pero a todos los youtubers ingleses de Paradox Les mandaron como un pack No un pack genérico para todos De merchandising de Paradox Sino que a cada uno, según el contenido que hacía Le mandaron un pack con cositas de Paradox En plan Una alfombrilla del mapa del blanco aquel del Crusader Kings Que era precioso Una camiseta Una copa En plan un grial de Crusader Kings Les mandaron también A los de Imperator les mandaron un peluche Mira, ahí está el geo Es el de arriba a la izquierda Arriba a la derecha es Es la diseñadora de la interfaz Acaban de sacar el Taller de Total War 3 Luego lo vemos ¡Uuuu! ¡Qué guapo, tío! Esa es la nueva pantalla de carga Que es la batalla de Ipsos Una batalla de la Cuarta Guerra de los Diadocos Sube el volumen No es el fondo del menú Está bien una pantalla nueva de carga Por favor Dice ahí nuevas frases en las pantallas de carga Y sale la de Además pienso que Cartago debe ser destruido Que lleva toda la vida, ¿sabes? Vale, a la izquierda Sabe en países recomendados Eso es nuevo Eso mola Aparte de que hay interfaces muy distintas Son los países que tienen un DLC Son 11 en total Content Dicts y etc. Son los listos aquí So you can easily find things con más adicionales Contentes Ptolemy Looking as suave As usual So straight off This is the new event Window Sofía Do you want to tell us Anything about La pregunta que lanzamos al aire, ¿seguirá el texto bugueado? ¿El texto de la traducción en española seguirá sin verse entero? Podríamos hacer una predicción. ¿Cuando juguemos haremos una predicción? Eso siempre, sin duda. ¿Hay algún moderador que pueda poner que estamos en el Imperator? Ahora vemos todo. Así que ahora tenemos a Alexander. Un propio portrait. Puedes ver sus stats. Por sus mensajes de amor. Detrás de los personajes hay un fondo. Para que sean más chulis. Se ve guay, tío. Incluyendo el Tartip en Tartip o el Nestor Tartip. Una tecnología. Por ejemplo, puedes ver a Babylon aquí. Un nombre viejo. No sé si he Tartip... Oh, esto es del Crusader Kings. Oh, esto es muy bueno, tío. Te sale una provincia destacada en negrita. Pasas el ratón por encima y te da más información sobre la provincia. Oye, qué bueno, ¿no? Te dice hasta qué maravillas hay ahí. Voy a ponerlo en... Porque no estoy acostumbrado en este... Tartip de lock. Voy a ponerlo en... Es mi premio. Sí, eso es una cosa genial que podemos mencionar. Con los Tartip de Nestor Tartip, puedes lockar los Tartip de diferentes maneras. Así que tenemos un par de modos para que lo lockas cuando jugas de nuevo. Sí, tenemos... A ver, acabamos de empezar. Estamos viendo los cambios. Realmente, ¿qué os fue apareciendo en la interfaz, chicos? Desde luego es una... Hay cambios. Parece que podemos hacer que las Tartip salgan de maneras distintas. Eso es directamente copiado del Crusader, sí. Me parece muy bueno. Por favor, dime que puedes hacerlo con el F1, F2, etc. Acceder a las ventanas. No sé siquiera de las ventanas. No sé siquiera de las ventanas. Sí, bueno... Bueno... Esto de aquí son los puertos. Esto entiendo que son maravillas. Y luego también tienes los alertas. Así que en esta versión, la barra izquierda pinta muy guapa. Espero que funcione con el F1, F2, etc. ¿Bajan el número de unidades? No necesariamente. ¡Oh, van las hotkeys! Vamos. Curioso que hayas elegido Egipto, ¿no? Han reducido a la mitad. Eso es verdad. Cada unidad es como 500 hombres en vez de 1000. Eso es verdad. Dios, y sobre todo lo que me gusta mucho del Ledger. Lo están hablando ahora de él. Lo que me flipa del Ledger es que ahora es blanco y azul barra rojo claro sobre negro, tío. Se va a ver muchísimo mejor que antes. Mucho mejor la información. Dicen que es más delgado también. Bueno, eso es un poco de la sensación de open. Y la otra cosa que he tratado de hacer con el main UI, es que los otros elementos que están haciendo con el Nación Overview, es que estos ya tienen un poco menos de espacio de espacio que se les used. Lo que creo que haces mucho. También puedes interactuar con el mapa. También puedes verlas por el mapa. También puedes verlas mientras estás usando tu UI. Creo que los dos uno a un al. Sofía, ¿hay algo que quieras decirle a la Nación Overview? Vale, nueva pestaña de El País, wow, es que se ve mucho mejor, tío. Podemos activar las alertas, como en el EU4, o sea, sobre todo hace un trabajo mejor en mostrarte la información que ya estaba en el juego, ¿no? Las ideas, lástima que no las hayan cambiado, tío, si no hay ideas, a mi... es más como casi ignóralo, ¿no? A veces, las decisiones las han movido de la pestaña que están a partir, las han metido en lo del vistazo general a la nación, para que los puedas ver. Ahora a los gobernantes de tus regiones les puedes decir que comercian automáticamente, eso es brutal, porque nos va a ahorrar muchísimo a microgestión y te van a tratar de dar dinero siempre, eso es muy bueno. Creo que te mencionaste que en uno de los diarios de Dev, puedes hacerlo ahora, es genial. Antes estábamos acordándonos de ti. Quitaros los sonidos como si golpearas el mármol. Yo no los estoy oyendo. O si se oyen pero es un poco distinto, quizá. Si se oyen, eh, pero están muy bajitos de volumen. Esto se ve muchísimo mejor, tío. Lástima que no se mueven, ¿no? Como en el CK. Ahora eso como que se echaría de menos. Este es el tema, eh. Hay mucho arte ahora detrás de los personajes de fondo. Como veis aquí un viñedo en esta. Aquí como más romano, ¿no? Ojalá el lavado de cara marque una nueva época. Ojalá. No me gusta la nueva interfaz. A ver, yo creo que es mejor que la anterior, desde luego. Igual hay cosas que habrá que pulir más tarde, pero a mí de momento me mola más. Es que creo que es sobre todo mucho más claro. Y está como más destacado que es lo importante en cada interfaz. Que esto es un poco, insisto, lo que creo que harán con el EU4, eh. Pero bueno, esto ya es para otro asunto. El fondo blanco, los hombros de los ejércitos no me mola mucho. En el Ledger dices... Irónic o... Bueno, aquí salen las reformas. Esa es la sucesión electiva que me preguntaste antes. Así que no vamos a mirar eso solo ahora. Eso es para luego. Eso es para luego. Y una de las... Ustedes han notado que estas UIs ahora tienen tamaño consistente. Hay algunas excepciones en este brawl, pero... Todas las ventanas tendrán que... Seguen hacia aquí. Así que todavía tienes que... Hay la economía... Vale, eso no ha cambiado mucho. Lo de la religión me gusta mucho, tío. Como lo han dejado. Se ve muchísimo mejor. Puedes colocar y quitar los santuarios. Puedes ver qué objetos tienes en cada uno de ellos. Y quitarlo y colocarlo en otro. Sin necesidad de hacer saqueos ni nada raro. Y desde luego se ve mucho mejor, tío. Pero... Nos quita expansión agresiva, eh. De profanar un sitio sagrado. Ya, el Veterui estaba muy bien, eh. Bueno, estaba muy bien. Se va estando por ahí. Pero a qué os referís con los ejércitos. Yo creo que se ve bien, ¿no? Si es lo del Ledger. Hombre, Will. Si el Imperator Rome es el No Man's Sky de Paradox. Paradox se da con... O sea, Paradox feliz, ¿sabes? ¿Creéis que sí? No mejoran mucho los jugadores y las ventas de Imperator. Continuarán en el desarrollo. Después de todo el esfuerzo que van a hacer en esta versión. El arte asociado con cada sitio sagrado es ahora mucho más prominente. Y, en realidad, mirad a Alexandria. Este es donde tenemos el templo de Lortes. En la provincia, tenemos la arte sagrada. Esto es genial, tío. Los recursos, comida, lealtad... La población... Es que se ve todo mucho. O sea, es como... Sobre todo lo que coinciden con el reward de la interfaz es que tú, de un vistazo, tengas acceso a mucha información. Que normalmente tendrías que rebuscar un poquito más en las versiones previas, ¿no? ¿Quieren evitar que muera Imperator Rome? Yo creo que es una cosa un poco de relaciones públicas lo que están haciendo con Imperator Rome. Es como más o menos confiamos en el producto o en el futuro del producto. Pueden confiar en mayor o menor medida. Pero haber abandonado el juego hubiera sido muy malo para ellos a nivel de relaciones públicas. Lo que no sé hasta qué punto eso le hubiera importado a la gente, ¿sabéis? Esa es la duda que tengo. Si realmente de haberlo abandonado a alguien le hubiera importado. Relativamente, quiero decir, porque la comunidad de Imperator Rome, pues, es la que es. A eso voy, Soldi. El cambio de interfaz es cambio de interfaz. Aparte tenemos otra serie de cambios con la 2.0 y lo que iba a ser el parche 1.6. Hay más cambios. Pero el juego núcleo, el juego core, va a ser muy similar al que conocemos hasta ahora. Si alguien va a entrar a Imperator Rome 2.0 con la intención o con la creencia de que va a ser un juego totalmente distinto a la 1.5, que va a ser noche y día, van a decepcionarse. El juego no va a cambiar radicalmente con la 2.0. Hay cambios y cambios muy grandes, cambios importantes en el sistema de guerra, tecnologías, interfaz, etc. Pero hay muchas cosas que van a seguir igual. Vale, entonces... Ojo con las expectativas que os generáis, chicos. Chicos, esto yo lo dije en el último vídeo. Imperator Rome 2.0 es como si al Imperator Rome 1.5 le metían lo 1.6, que es el parche de las maravillas, y lo 1.7, que es el parche de la guerra. ¿Vale? Es como si hubieran juntado dos parches del tamaño medio, que eso ya sean los parches, y los sacan juntos como la 2.0. ¿Vale? Llevamos medio año aproximadamente sin tener un parche de Imperator Rome. No ha pasado un año, no ha pasado año y medio para hacer un gran rework, un gran overhaul del juego. Estos son dos parches juntos, ¿vale? Que nadie se lleve las expectativas demasiado arriba. Porque os vais a decepcionar con Imperator Rome 2.0 si os tenéis muchas expectativas. Perdón, es que no conseguimos encontrar una posición cómoda. La marca del vaso de vino mola muchísimo. Esto de aquí, por si alguien no sabe a qué nos referimos. Queda genial. El sistema de invenciones pinta genial. Para los que no lo sepáis mucho, cada vez que subas de nivel una tecnología, vas a escoger una invención en ese tier. Y se ve que puedes acabar afectando bastante a cómo juegas tu país. En el sentido de desbloquear nuevos tipos de vasallos, desbloquear nuevas metas tecnológicas, desbloquear nuevos... Aquí están enseñando, por ejemplo, distintas flotas. Esto está muy guaposísimo. F**king me booking, tío. Cómo me estaba acordando antes de ti, ¿eh? Continuando la campaña de Inglaterra. F**king me booking, tío. Eso, lo que digo, que hay invenciones que son menores, y invenciones que son como... Las han llamado K... Como era... No sé, en plan, que son invenciones clave. Que van a afectar al estilo de juego de tu partido. Hay bonos brutales, ¿eh? Algunos. Son increíbles. En el diario de desarrollo vimos algunos que eran una locura, tío. La idea es que en una partida no vas a tener todas las invenciones, ¿vale? Y podemos hacer zoom, también, lo que están diciendo ahora, como en Joy 4. Lo cual es genial que lo introduzcan tan pronto, ¿no? No como en Joy 4, le tardaron bastante en meterlo. ¿Son excluyentes? Algunos creo que sí. No, creo que no hay ningún excluyente, en realidad. Lo que pierdes es el costo de oportunidad. Tú vas a tener un número concreto de tecnologías que vas a desbloquear. Hay un buscador también, muy bueno de eso. Pero lo que digo, tú lo que pierdes es el costo de oportunidad. Si tú pillas una tecnología, estás dejando de pillar otra. Que quizá te interesaría más, no lo sé. Puedes hacer un modo de planificación para que se vayan desbloqueando solas. Oh, qué guapo esto, ¿no? Vale, lo que pido, por favor, es que cuando desbloquees una invención, que puedas desbloquear una invención, haya aquí un aviso que te diga, eh, Bonobin, que puedes desbloquear una invención. Haz clic aquí y te lleve directamente a la ventana y puedas hacer clic. Espero que eso suceda porque sería muy de Imperator Rome que eso no sucediera. Y espero que eso lo pongan, tío, por favor. Qué guapo la planificación, eh. Esto no lo sabía yo. Muy chulo, tío. Un buscador, gracias. Gracias por poner buscadores, Paradox. Ostras, es que solo con los cambios de calidad de vida que hay es mucho mejor juego, tío. Solo con cosas que estoy viendo ya, aunque fuera ya tal cual el mismo juego, solo con los cambios de calidad de vida ya gana enteros el Imperator. Obviamente es mucho más que eso, ¿no? Esto tendría que haber estado en la 1.0. Bueno, también es parte de la historia de un juego, ¿no? O sea... Quizá ahora son conscientes de que la gente quiere esto, no lo sé. No estoy justificando Imperator 1.0, estoy diciendo como que... Podría haber sido mucho más robusto, seguro, pero... Quizá no sería tan buen juego, ¿no? Si no, pasaría esto, si no hubiera pasado eso. Ahí están las misiones. Esta es de las nuevas. Se puede hacer zoom en las misiones, gracias también, tío. ¿Os acordáis que había como un scroll? Y había que ir moviéndolo, que se movía poquísimo. Solo para ver una misión más, que era horrible, tío. Las tradiciones también. Esto va a estar muy guapo, tío. Para personalizar nuestro país. Rello que vas a poder escoger, por ejemplo, el tirar... Yo qué sé, como Roma, hacerte medio helénico para desbloquear misiones helénicas. Las partidas pasadas eran compatibles, muy complicado, ¿no? Yo dudo mucho que eso vaya a ser así. Sí, hay muchas tradiciones nuevas. Y sobre todo es la idea de que tú puedes, como un país, desbloquear tradiciones que sean de otra zona geográfica. Por ejemplo, si eres griego, conseguir las tradiciones romanas, conseguir las tradiciones, yo qué sé, tribales. Las indias, que se ven por ahí. Creo que tienes como el requerimiento de tener un cierto número de provincias en ese territorio. Un poco como pasa en Cruiser Kings 3, que si tienes ciertos territorios puedes desbloquear algunos hombres de armas únicos. Bueno, yo el de tradiciones no lo habría priorizado, pero bueno, está bien que lo hagan, ¿no? Como típica cosa que ayuda. Lo de las levas, tío. Ah, y no me gusta que no te muestre que es lo que vas a perder hasta que las reclutas. Ah, y eso no me gusta. Mira, te dice cuándo las puedes levantar y cuánto tiempo tardan en reunirse. Aquí te dice, se levantan cuatro poblaciones de Cirenaica y te dice que son, pero no te dice que es lo que empezarás a perder cuando las levantas. Solo te lo dice cuando las has levantado ya, eso no me mola. Me molaría que al pasar el ratón por encima te dijera, esto tendrá un coste para tu país de tal al mes y algo así, ¿sabes? Y eso se ve cuando las ha levantado, no me ha molado eso. Creo que eso es nuevamente incurrir un poco en no dar información que se tendría que dar, pero bueno. Esto es una legión, ¿no? Sí, esta es su legión. Pone cuándo se fundó, quién es su general, qué unidades contiene. Podemos editar la composición, podemos ver su historia. Esto está muy chulo, tío. Dan miedo a los ingenieros, ya ves, ¿eh? Cuesta una legión 3,5 al mes, tío. Una legión cuesta 3... O sea, esta legión en concreto cuesta 3,5 al mes. Es fuerte eso, ¿eh? Es duro, estamos en el 450, ¿eh? Eso es mucho dinero. Pero... Ahí está la historia. Recordad que con el DLC... Que con el DLC tendremos acceso a algunos eventos y algunas cosas exclusivas para las legiones. Clases a las 7, vale, pues a las 7 cerraré el directo, probablemente. Lo que es muy genial. Puedes trackar tu historia. Will dice que está hipeado. Guay. ¿Esto qué es? ¿Esto es solamente roleplay? Ah, me gustaría haber visto qué beneficios daba. Bueno, eso para que os hagáis ideas. Es el tema de los honores. Si, por ejemplo, tu legión fue la que conquistó la ciudad tras una batalla... ¡Oh, le puede cambiar el nombre! Nice. Vale, pero eso. O sea, pueden conseguir como glorias, como ciertos logros y acabar... Joder. Veo una chica y me veo arriba. Y los mercenarios son estos, los mercenarios. Ahí te dice dónde salen. Puedes hacer click para ir a la provincia. Esto lo metieron en el EU4 con la 1.30 y es lo mejor que han hecho en mucho tiempo. Que aún me falta en muchos eventos y en muchos sitios lo del botón este de ir a la provincia en la que está pasando. Pero es agradecido, ¿sabes? La 2.1 yo creo que tocará en el comercio, chicos. Que también le hace buena falta. Pero bueno, si con esto consiguen ya mucho apoyo en la comunidad. O que al menos la comunidad diga, mira... Me alegro que Paradox haya hecho esto. Esto es puramente un movimiento de Paradox. Pero bueno, que me alegro que hayan puesto trabajo real en ello, ¿no? Tener un ejército de 30k es imposible. No, va a seguir siendo posible, pero... O sea, estamos en 450, tío. Estamos al comienzo de la partida, tío. ¡Oh! ¿Habéis visto cómo se hace lo de ampliar la ciudad? ¡Oh! ¿Lo habéis visto? Oh, quiero rebobinar eso. A ver si lo vuelven a hacer. Joder, que uso del espacio. Gracias. Oh, me ha molado mucho eso, tío. Oh, y la cola sale abajo, tío. ¿Vale? Creo que, chicos, tengo que dar el siguiente anuncio. Ha pasado lo siguiente. He visto una serie de cosas con las que... O sea, esto me pasó con el CK3. Yo con el CK3 estuve de relax. Estuve tranquilo. Estuve respirando hondo. Y sin preocuparme por el juego ni hipearme. Hasta que vimos el primer directo en el que jugaron al CK3. Y ahora acabo de ver el primer directo en el que jugaron al 2.0 el Imperator. Y he visto varias cosas que he dicho. Quiero jugar con esto ya. Mirad, este es el mapa Atlas. Nos muestra los sitios sagrados, las capitales. Y las rutas, ¿vale? Las carreteras. Las líneas que se ven son las carreteras que están construidas. Bueno, el tema. Que... Que ahora tengo ganas de jugar a esto. Ahora tengo bastantes ganas de jugar a esto. Hasta ahora estaba tranquilo. Esperando pacientemente que lanzaran este contenido. Pero ahora tengo ganas de jugar. Estarán el 16, chicos. En dos semanas. Lo que no sé si en este mapa sería bueno que se vieran rollo los fuertes. Las fortalezas, ¿sabéis? Donde hay fortalezas como para tenerlo más claro. No sé si hay un mapa de terreno simplificado en Imperator. Estoy bastante seguro de que sí. Es que en el juego se ve bonito de cojones, ¿eh? No sé. No sé hasta qué punto voy a utilizar ese mapa. Más allá de... Se ve bonito. Pero desde luego se ve bien. Claro que sí. Las fortalezas se ven en el mapa normal. Ya, pero me gustaría que se vieran en ese mapa como por... Yo qué sé, porque ves las carreteras. Y tú podrías decir, coño, pues voy a hacer esta ruta con mis tropas hasta esta fortaleza. La voy a tomar. Una vez la tome, pues mire por aquí. Por allá. Pero sí, muchas gracias por estar en el stream. Muchas gracias por acompañarnos. ¿Ya? ¿Cuánto rato ha durado esto? ¿Media hora? El 1.0. El 1.0. El 1.0. El 1.0. El 1.0. Y también hay un DLC de PayDLC. Los heirs de Alexander. Están saliendo al mismo tiempo. Así que sí. CK está en el próximo. ¡Adiós! Vale, pues... Hasta aquí, chicos. Las novedades de Imperator Rome. Me han molado mucho. ¿Qué tal las impresiones, chicos? Se me ha hecho corto. A ver, ha sido corto. A ver, chicos. Querían enseñar la interfaz, ¿no? Realmente, pues muchas cosas son cambios sobre la base del juego, ¿no? Entonces... Ahora hay que probarlo. O sea, salvo que se iban a jugar, ¿no? Es complicado. El tema de la localización, pero bueno. Yo siendo sincero, chicos. Yo he llegado a un punto con paradox. Sé que esto no es lo suyo, ¿eh? Y sé que no hay que ser así con las empresas. Hay que constantemente criticar estas cosas y pedir que las mejoren. Pero sinceramente, chicos, en mi opinión, a mi juicio, como lo queríamos ver, yo he llegado a un punto en el que he asumido ya que la traducción siempre... Mirad, por ejemplo. Eh... Cuando salió la traducción estaba en un estado bastante bueno. En plan... Cuando salió el juego. Me gustaba bastante. Pero luego, lo que metieron con los parches... Actualmente... Eh... No me mola. O sea... Ya ha venido como dejando de lado. Ya habrá que ver con el primer DP. Va a seguir siendo posible, pero... Mirad. Vamos a ver lo de la... Lo de la ciudad. Me ha gustado muchísimo esto. Especialmente. Me ha pasado el clip. Janko. Muchas gracias, Janko. Eh... ¿Por qué no se está viendo esto? ¿Por qué no se ve? Ampliación de ciudad. Nada. Ahora. Vale. Mirad esto, chicos. Fijaros en esta parte. Vale. En la ciudad. Esto ahora mismo es una ciudad. Recordad que hay cuatro tipos. Unos. Sin colonizar. Asentamiento. Ciudad. Y Metropolis. Mola mucho, tío. Me gusta un montón. Uh... ¿Habéis visto cómo se hace lo de ampliar la ciudad? Uh... ¿Lo habéis visto? Voy a publicar este clip en Twitter luego. Bueno, pues eso. Hasta aquí lo de... Lo de Imperator. Vamos a seguir con el EU4, chicos. Si os queréis...